Bienvenidos a Chucho Latin Market, su tienda latina, que le ofrece la mayor variedad de productos y servicios para la comunidad hispana de Sarasota y Cremes, tales como abarrotes, enlatados, aceites, tortillas, harinas, especies y condimentos variados, artículos de limpieza, tarjetas telefónicas y medicinas, además hacemos envíos de dinero a México, Centro y Suramérica, damos clases de inglés y computación, tenemos variedad de sodas y jugos nacionales e importados, las mejores cervezas y la especialidad de la casa, la deliciosa cocada con sabor caribeño, también realizamos renovación de stickers, títulos y placas, tax ID, traducciones y hacemos sus taxes, nuestro servicio hace la diferencia, los esperamos en Chucho Latin Market, su tienda latina, Chucho Latin Market.